Hay que saber perdonarse. Padre, una familia perfecta nunca discute. Mentira. Es conveniente que de vez en cuando discutan. Y que vuele algún plato. Está bien. No le tengan miedo. El único consejo es que no terminen el día sin hacer la paz. Porque si terminan el día en guerra, van a amanecer ya en guerra fría. Y la guerra fría es muy peligrosa en la familia. Porque va socavando desde abajo.